Anuncian más dinero en la tarjeta del programa de asistencia nutricional para alimentos de estudiantes a través del PAN. Se trata de una asignación especial de 390 millones de dólares por la pandemia. La secretaria designada del Departamento de la Familia, doctora Carmen Ana González, y el administrador de la Administración de Desarrollo Económico o Socioeconómico y de la Familia, Alberto Fradera, anunciaron hoy en conjunto que tras lograr la aprobación del plan del programa de asistencia de alimentos o asistencia alimentaria a estudiantes, conocido como Pandemic y BT, se asignarían a Puerto Rico 390.7 millones de dólares para el año escolar 2020-2021. ¿Qué significa esto? Que podría ser retroactivo a agosto del año 2020 para el sustento alimentario de miles de estudiantes mientras se educan de manera virtual y en horarios reducidos. Aproximadamente 326.680 estudiantes participantes del programa de comedores escolares del Departamento de Educación de Puerto Rico, de escuelas del Sistema Público de Enseñanza, escuelas privadas y sin fines de lucro son elegibles al beneficio mensual que será distribuido a través de la tarjeta de la familia. El gobernador Pedro Pierluisi indicó que su administración se estará asegurando de que la población de la isla reciba la ayuda federal que necesita para sobrepasar los retos que enfrentan a causa de la pandemia del COVID-19, además de presentar un serio riesgo a la salud de nuestra ciudadanía, también ha tenido un serio impacto en la habilidad de nuestra gente de traer sustento a sus hogares, en particular a las familias que tienen hijos pequeños o tienen niños. Estos fondos le dan un respiro y les ayudan a proveer alimentos a sus hijos que no puedan asistir a la escuela de forma presencial. Agradezco al Departamento de la Familia por su diligencia al conseguir la aprobación de estos fondos, dijo el primer mandatario hoy. El PIB-BT fue extendido a Puerto Rico este año escolar tras la isla haber sido excluida en la primera asignación aprobada por el Congreso de Estados Unidos. Múltiples organizaciones comunitarias sin fines de lucro, organizaciones profesionales, congresistas, agencias estatales, federales y aliados en la lucha para la erradicación del hambre abogaron firmemente en el Congreso de los Estados Unidos y en la Casa Blanca para conseguir esta importante asignación. Pero cuidado, tranquilo, si usted no es beneficiario del programa de asistencia nutricional, también va a recibir las ayudas de estos fondos según trascendió en el día de hoy. Ya está brindando servicio a Yauco la nueva Reina Bakery en 25 de julio, número 54. Desayunos, almuerzos, colmado, pan, refrescos, cervezas. 437-0244-673-7606. Abierto todos los días desde las 5 de la mañana. Definitivamente donde mejor se pasa es en el desdío 1, detrás del Mario Yato Ramírez en Yauco. Y el desdío número 2, carretera 116, frente a la gasolinera Ecomax en Lajas. En ambos, ambiente familiar, cerveza, picadera, música, todo para llevar. El desdío 1 y desdío 2. 8-5-6-52-15. Panadería, cafetería y repostería, café bakery. Especialidad en almuerzos, desayunos, dulces, pan caliente. Efectos de colmado. Café bakery, 25 de julio, Yauco. Abierto los 7 días de la semana. 8-5-6-8-2-69. Dale cariño a tu carro. En M&M Auto Service. Mantenimiento, gomas, inspección, mecánica liana. Te venden el marbete. M&M Auto Service. Calle Comercio Final, Yauco. 7-8-7-267-3136. El Autopark que hacía falta en Yauco es... Gemelos Autopark. Piezas americanas, japonesas y coreanas. Gemelos Autopark. Al lado del restaurante de comida china en 4 calles, Yauco. 7-8-7-9-13-0000. Cierre Jazeb. 7-9-13-9-13-6-8-7-9-13-14-5-8. 8-9-13-6-8. 8-9-13-6-9-13-6-8. 8-7-6-8-8-7-9-13-6-8-8-8-7-8-7. 8-9-13-8.